Ya ves, baby, hey, money, 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 money Sarapata y Caracuá, tiba de viaje Besito pa' la mamá, te quiero guapa Si, bien, bien Tengo suave, ya tú sabes, ja Puta, nadie en la ciudad tiene surprise Ni ninguna bitch lo tiene de tu side La estuve trabajando un par de nines No sabes que canto, pero dices que tengo hype Puta, pues me hago de dulce de canela Escucha hasta encima que te seca la vela Antes me tratabas de cualquiera Ahora mera, te querés, vení a mi pera Y ya que no te quieras, nena, ponche panamera Tú métete lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras Que yo quiero un R8, aparca la puerta al punto Abriles mientras curvo, Chevrolet, Camaro, Turbo Yeah, beef, young beef, cabana es un beef Caguara que pollo es un tilabra, cadabra con los freaks Yeah, beef, young beef, they wanna be me Me pollo a tu gotita y tu hijo se parece a mí Ma, ya no sabía de amor, siempre me da la risa Me da la risa que de niño oí la misa Mami, como en la iglesia, te tengo de rodillas Yo sé de qué me guío, dime tú de qué te guía Te juraste por tu muerto, que pa' ti me había muerto Pero la que te morí, estaré tuyo al perder tu cuerpo Sé qué pasó, bebé, tu vida va bien Pero ya pasó tu tiempo Ma, ya aprendí a coger los dos más ricos Mira, morma, ahora estoy pegado y pico Ma, ya no miento, ya no critico Y vemos más gustos con niños chicos En el parque, alante de los celdos, contando billetes Ahora cuando no para, partí, era de ojete Balino, jumpy, al día, divilín en el beat, ho Estoy pegado en la calle, give a shit about the billboard Que toma lo más duro en España, putatilo Estaba enamorada y no sabía cómo decirlo Me llevo los dineros y dejo a la chica Si no te gusta, you can so cago ni dica Si tú estás más duro, cabrón, que hace que no me quita You can so cago ni dica Patoso, jumpy, baby Estás pa' ti, patoso Pónselo tú, patoso Pónselo tú, patoso Más información, ¿verdad? Gracias por ver el video.